Vamos con lo de Ventaneando. Resulta que Aurora Valle da una entrevista y en la cual le toca recordar, le toca recordar esta cuestión de su salida de Ventaneando, ¿no? Que tanto se dijo, Pati Chapoy, la versión oficial que siempre ha dado, es de que Aurora se fue porque se pelearon porque tenía que tomar un curso de como de seguirse preparando. Aurora no lo quiso tomar, diciendo que ella ya no estaba para tomar cursos ni para esas cosas. Y entonces, pues, Pati, esa es la versión oficial. Pero finalmente, a través del tiempo, pues, Aurora también ha dado su versión. Y Aurora dice, es que yo no me fui por eso. O sea, efectivamente no quise tomar el curso, pero yo me fui por los gritos de Pati Chapoy porque no quise tomar el curso. Entonces, en ese caso, Aurora recuerda este episodio y dice y desmiente a Pati una vez más diciendo, oigan, esta es la realidad. Esto fue lo que realmente sucedió. Es muy fuerte escuchar porque, pues, yo creo que ahora este tema sí está controlado por las empresas. O sea, ya las empresas no te pueden, los empleados, los jefes, tus superiores, no te pueden maltratar. O sea, es un tema que ya está en la mesa, en la conversación. Y, pues, en aquel momento, no. En aquel momento era tierra de nadie y era si Pati Chapoy consideraba que a través de los gritos iba a conseguir lo que quería, pues, así fue. Y finalmente Aurora se queda sinventaneando por eso, ¿no? Este, según lo que ella comenta. Yo creo que, que sí, productores de la vieja guardia traen mucho ese rollo, ¿no? Traen muchísimo ese rollo del, de este, de la, de, de gritar, de tratar a la gente con la punta del pie, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, y sí, yo creo que Pati Chapoy efectivamente funciona así y opera así. Y a la gente que le gusta está bien. El problema es que, por ejemplo, personalidades como Aurora Valle, otros que han salido. También si buscas crecer más, no te puedes quedar ahí. O sea, por ejemplo, Aurora Valle que sigue triunfando. Creo que presentó apenas la nueva temporada de confesiones y si se hubiera quedado ahí enventaneando, hubiera seguido sentada ahí enventaneando. Porque no vas a quitar nadie, va a quitar a Pati Chapoy. Y de alguna manera siento que el haber sido Aurora muchas veces, me parece que buscan como yo un pretextito. Este que te dice, ya, de esto me voy. O sea, yo no creo que te vayas de una empresa o de un trabajo. Yo ya contaba en la entrevista que creo que lleva 10 años. O sea, no creo que por una vez que te grite, dices, renuncio. Yo creo que ya son una serie de cosas y que sigue. O sea, o que iba a seguir como otros conductores que llevan ahí años al lado. Pues yo creo que no todo mundo aspira a eso. O sea, hay a quien le gusta, a quien le va. Pero se ve que Aurora tenía otras aspiraciones, ¿no? Y ahora nadie se va contento. Siempre va a haber pleito. O sea. Siempre.